Mira, mira, tío, me he comprado un ordenador. ¿Un ordenador? ¡Ostras, macho! Pero si ese soy yo y ese es tú. Que no, que ese es el ordenador, coño. Que me lo he comprado, que me ha costado mil euros, coño. Pero es un ordenador, pero salimos nosotros en la pantalla. Fíjate, pero ¿qué es ese el ordenador? Es la cara del ordenador. No, otra cosa es que se parezca a ti. ¿Pero qué es el ordenador? Yo no me compro, me pago mil euros por verte a ti. Ya te veo gratis. Ah, duplicados. Estamos duplicados. Qué pesado. Que no estás duplicado. Que es el puto ordenador. O sea, esa persona que está ahí dentro no soy yo. Que no es una persona. No, es una persona, es el ordenador. Mira, ¿ves? Es un ordenador. Ah, sí. Pues no lo entiendo. Bueno, no todo lo tienes que entender. Yo no sé cómo se escriben los datos en el disco duro. Ni sé cómo se transmiten las informaciones por internet ni nada de eso. Tampoco hay que pretender saberlo todo, que tampoco te es de utilidad. Pero a mí lo que me fastidia es que me tenga capturado ahí dentro. Que no te tenga capturado, que si no eres tú. Mira, mira. Este eres tú. Esto es el ordenador. Ah, y no me tiene dentro. Que no, hombre. Quita. Pues a mí me parece. Porque mira, estoy hablando y sale mi boca. O sea, si me toco los labios y te toco a ti y sale esa hija. La tecnología avanza, tío. Y ahora todo parece que es lo que realmente no es. Eso es todo mentira. Es todo mentira. Esta es una reproducción digital de algo que supuestamente está ocurriendo en una supuesta realidad que realmente el propio ser... ¿Tú viste Matrix? ...desconoce. ¿Viste Matrix? Vi a mi Matrix a ir por la mañana, y me dijo, bueno, es Dix. Y le dije, Matrix, mi madre es así. Es verdad. Yo a mi Matrix también la vi el otro Dix. ¿Y qué te Dix? Me Dix y Vinix, ten cuidado con el vitrasex, no te voy a desaper Dix. Maternis Dixit. Maternis Dixit. Calculatum. Todo Calculatum. ¿Pero tú te entiendes lo que te quiero decir? Pues no mucho, la verdad. Pero yo con tal de que tú estés tranquilo y lo pases bien, yo me conformo. Pero que no, que tranquilo no estoy. A ver, yo lo que quiero es que acabes de entender que es el puto ordenador, que no eres tú. Mira, voy a mover así los dedos como la abuela de una amiga mía. O sea, que la verdad es que es un poco de psicópatas, ¿eh? Sí, ¿y quién gira así los dedos si no es psicópata? Mira cómo gira los dedos. Mira, mira cómo tengo los dedos. Tienes un pulgar que siempre me gusta. Tienes un dedos de psicópata, mira. Sí, los pulgares así. Para sacarte los ojos, zaca. Claro, porque es más fácil. Debes ser por eso que soy un poco como psicópatas. Es que tu imagen no existe. Tú te ves de una manera, pero realmente tú no eres así, eres tú como te ves. Y el ordenador no te ve así. Lo que pasa es que tú te ves así y dices, estoy ahí. No, el ordenador no te ve así. Tú te ves así. El ordenador crea una imagen a partir de unos códigos ahí complicadísimos que no tienen nada que ver contigo. Vale, ¿puede ser algo así como yo tengo ojos porque tú me miras? Sí. Entonces creo que lo voy pillando. Yo no, pero bueno. Al menos tengo ordenador.